La Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional informa que mediante la voz realizada por nuestros agentes policiales adscritos a la Supervisoría de Pimentel fue atendido a un hombre por asalto a una ferretería en el mismo municipio de Pimentel. Además, ocupa dos armas de fuego y la motocicleta utilizada en el asalto. El detenido es identificado como Jonathan Hernández Acosa, de 23 años de edad, residente en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El delincuente, en compañía de Ricardo Frías, alias Ricardito, y un tal Luindi, alias La Percha, intentaron asaltar una ferretería ubicada en el municipio de Pimentel, sin lograr sustraer nada, no logrando su objetivo. Al llegar al lugar, provistos de armas de fuego, encañonaron al propietario del negocio, el nombrado Sandy Alexander Paredes Brito. En ese instante, el nombrado Jairo Díaz Castillo, empleado de la ferretería, fue heredido a tiros por parte del antisocial Jonathan Hernández, causándole, según diagnóstico médico, herida por proyectil de arma de fuego, con entrada y sin salida en el tórax derecho. Tan pronto cometido el hecho, los desaprencidos emprendieron la huida sin sustraer nada del lugar. Al detenido se le ocupó dos armas de fuego tipo pistola, una calibre 9mm, marca ilegible con su cargador, y 7 cápsulas para la misma, y una calibre .380, de marca y serie ilegibles. Además, adicional a esto, la motocicleta marca Super Tucano, modelo CG, de color negro. Ambas armas y motocicletas utilizadas en el hecho delictivo. Tanto el detenido como los sustraídos se encuentran en manos del Ministerio Público para los fines legales que corresponden.